Se llama Frances Haugen, es natural de Iowa, en Estados Unidos, y es ingeniera y científica de datos. Ha trabajado en Google, en Pinterest y hasta este año 2021 en Facebook, donde no le gustó nada a lo que vio. Tampoco le gustó que antes de despedirse de la compañía de Mark Zuckerberg, se llevó decenas de miles de documentos a reveladores sobre el funcionamiento de la red social más importante del mundo, lo que en España se conoce como tirar de la manta. Episodio 15. Facebook en el espejo. A ver si lo he entendido bien que lo denuncia en inglés. Facebook se ha dado cuenta de que si cambia el algoritmo, la frecuencia de publicaciones que aparecen en pantalla, que si lo cambia para hacerlo más seguro, el público pasa menos tiempo en la página y que pincha menos en los anuncios de publicidad. Así que tienen claro que ganarían menos dinero. Lo que vio en Facebook una y otra vez fueron conflictos e intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para la compañía. Y por lo que ella denuncia, Facebook siempre se ha mostrado a favor de sus propios intereses para hacer más pasta. No solo hablamos de noticias falsas, de opiniones interesadamente polarizadas. No solo hablamos de meter cizaña para cabrear al personal y que la propia indignación se multiplique en la red. En septiembre de 2021 vio a la luz un informe elaborado por Instagram que revela el daño que provoca esta otra aplicación de éxito de Facebook en la salud mental de las adolescentes. Dos datos. Un 13% de las usuarias achacan a Instagram sus pensamientos suicidas y un 17% sus trastornos con la alimentación. Lo que es súper trágico, decía Frances Hughes en esta entrevista a la CBS, es que una vez que estas mujeres comienzan a consumir estos contenidos están cada vez más y más deprimidas y que de hecho este estado de depresión hace que cada vez quieran ver más esta aplicación y cuando entran en este círculo vicioso odian sus cuerpos cada vez más. Facebook está afincada en California y se consume en todo el mundo, así que a ver quién es el guapo que le pone puertas legales al campo. Facebook no es un medio de comunicación, es un canal, un escaparate para los medios. Medios que también radicalizan sus contenidos porque así se comparten más, la audiencia sube y la publicidad se multiplica. Tengo mi opinión, lo que no veo es la solución, porque el mundo está hecho así. Todo el mundo sabe que el tabaco es perjudicial para la salud, las cajetillas muestran claramente que fumar mata, pero los gobiernos no prohíben su consumo porque así recaudan más impuestos. Los coches, los coches no pueden circular a más de 120 para autopista o autovía, pero los fabricantes tienen luz verde para vender vehículos que puedan superar los 180 a los 200 kilómetros hora. Si el radar te caza, el estado recauda. Es evidente que el sistema no es perfecto, así que apelo al beneficio del complicadísimo autocontrol, a apagar el cigarrillo, a levantar el pie del acelerador y a dejar de entrar de manera compulsiva en las redes sociales para que nos acaben manipulando. Por defecto a mí me sirve, no me creo todo lo que leo que me llega sin firma o sin fuente. Recuerda que por definición, desde antes de internet, todo lo que es virtual no es real. José Antonio Piñero es Radioactivo. Hola, soy Antonio Domingo, mentor, formador y speaker de networking, programación neurolingüística e inteligencia relacional y me podéis encontrar en antoniodomingo.network. Mi opinión sobre las redes sociales, que las conozco muy bien, es muy positiva en general porque han abierto un ecosistema que no existía, lo abrieron los blogs, pero las redes sociales lo han permitido esa interactividad miles de veces más. La segunda parte por la que me gusta es porque abre la posibilidad de conexión entre miles de millones de personas en todo el mundo, sin límite de ningún tipo de raza, idioma, profesión o localización. Y la tercera es porque permite expresarte libremente sin necesidad de una formación específica y eso es fantástico. Ahora, por la otra parte, me parece bien que ganen dinero porque es un negocio, pero no tanto como lo ganan, ya que es a costa de cosas que podrían evitar. Entre ellas, las fake news, es decir, noticias falsas, perfiles falsos que manipulan comunicaciones, que se utilizan para manipulación de la sociedad políticamente, etc. Luego, aparte, esto daña perfiles más vulnerables, además de que pueden crearse, y de hecho se crean estándares sociales que pueden hacer daño psicológico a personas, como decían, más vulnerables. Ese daño puede llegar hasta inducir al suicidio. Y luego, por último, no me parece bien la forma en que el algoritmo se mueve para decidir a cuántas personas que me están siguiendo en mis perfiles va a presentar lo que yo comparto. Porque lo que pretenden es que vaya solo a la parte de pago y si me siguen 50.000, solo se lo presenten a 200, con lo cual, si quiero que lo vean todos, aunque ellos quieren verlo, no puedan si no pago. Eso no me parece bien. El episodio 15 no habría sonado sin Lara Ampuero, David Carvajal, Antonio Domingo y Juan Ochoa. Todos son, todos somos activos en las redes sociales. Salud y suerte. Tú tienes la última palabra. Busca en Instagram radioactivo y en Twitter arroba radioactivo barra baja es o envía una nota de voz al WhatsApp del programa 670 78 40 65 670 78 40 65 ¡Gracias! ¡Gracias!